Hola, un saludo muy amoroso para todos y todas, en este momento los quiero invitar a que aprovechando la energía de la luna llena que viene, pues se hagan terapias, sesiones de armonización energética, reiki, canalizaciones, este tiempo a partir de hoy sábado 27 hasta el próximo sábado es una energía perfecta de liberación, armonización, ruptura de esquemas y estructuras, además que estamos en un periodo de liberación kármica, entonces también es un tiempo propicio para cierre de ciclos y culminación de procesos, entonces los invito a que se comuniquen con nosotros, pidan su cita de sanación, de liberación, de armonización o de canalización, lo que sientan en su corazón para que se den un gran impulso energético y que terminemos de alinear esta energía estos tres primeros meses del año con mucha expansión, abundancia y sabiduría para que los próximos tres años pues puedan manifestarse en abundancia tangible y consciente en cada aspecto de la existencia, entonces nos pueden llamar al 312-773-0982, Adri con mucho amor les va a contestar, les va a dar la información, todo lo que necesiten, los va a orientar, los va a guiar y estamos con las puertas abiertas pues para recibirlos, con el corazón dispuesto para que sanemos juntos y con toda la energía para compartir abundancia, amor, paz y armonía. Los esperamos entonces a todos y todas, gracias por suscribirse al canal, por favor continúe suscribiéndose, por favor continúe compartiendo la información para que podamos cumplir nuestro sueño, nuestro propósito y nuestro deseo de poder atender por aporte voluntario, recuerden que para eso necesitamos llegar a un millón de suscripciones y tener muchas visitas para que podamos recibir ese dinero a través de YouTube y con eso subsidiar las terapias de todos. Un gran abrazo, que Dios los bendiga y feliz eclipse, feliz luna llena, feliz comienzo de mes, que toda la felicidad se expanda y nos abrace a todos. Chao.